La pelea de requintos, ¿no? Y vamos a verla por un poquito y yo les voy a describir lo que está pasando. Primero que todo, curiosamente, los dos son, si no me equivoco, sobrinos del chaval de la bachata, que es a quien vamos a hacerle un poquito de análisis hoy, solamente para ver más o menos cómo él toca, ¿no? Y uno se llama Eric, yo tuve el placer de conocerlo en Nueva York, ya que estaban en un apartamento que el chaval vino de gira. Lo conocí a él y conocí a la yeya, y también al pianista, pero no me recuerdo si es el mismo de aquellos tiempos, hace un par de años. Y entonces el otro es Anthony Plays Music, si no me equivoco, que es otra persona en YouTube que toca bachata. Y yo no tengo ningún problema con decir su nombre, vayan a su canal, chequen lo que le hacen, y si les gustan, denle like y denle subscribe. No, aquí hay suficiente espacio para todo el mundo. Entonces vamos a ver, o vamos a escuchar, la pelea de requintos de bachata. Primero que todo, aquí hay talento, mi gente. Estos dos músicos son músicos profesionales. El de la izquierda, Eric, él toca con el chaval. Y algo que van a ver es que el chaval es un artista, y yo no lo he conocido personalmente, pero en lo que yo he visto es muy exigente con su música, y con que todo salga como debe de ir. Así que para tocar con el chaval se necesita estar afilado, ¿ok? Y el otro Anthony también, muy, muy bueno. Ahora, en el video decía, batalla de requintos. Aquí está el detalle. No es necesariamente una bachata en la que uno hace un solo y el otro le responde y el otro no. Ellos básicamente están haciendo diferentes popurrís de Raulín Rodríguez, si no me equivoco, y dice el video. Tenemos que tener algo en cuenta. Esto fue algo que fue planeado. O sea, cada tema que se iba a hacer fue pensado antes, ¿no? Y ese fue el orden en que ellos decidieron hacer el video. O sea, que no fue algo improvisado naturalmente. Si tú te das cuenta y escuchas bien, lo que hacen es que mientras uno toca el otro, uno toca el quinto y el otro toca la segunda, ¿no? Perfecto. Y entonces cambian uno entre el otro. Pero miren lo que pasa. ¿Cómo sabemos que eso fue preparado? Si te das cuenta, escucha el bajo. Yo no sé si el bajo fue grabado después, pero es muy probable que esto haya sido... Es más probable, en mi opinión, que esto fue preparado antes que en el momento ahí. Porque entonces si él está improvisando un tema, ¿cómo la otra persona va a saber la segunda que hacer? ¿Me entiendes? Entonces, esa es la cuestión cuando se pasa. Dice Juan Luis Serrano, los dos tocan con el chaval. No tienes la segunda. Ok. ¿Sabes lo que pasa? Que yo he visto al chaval en diferentes shows, ¿no? Y yo sé que Eric es el requinto y yo nunca he conocido a Anthony. Entonces, a veces yo no lo estoy mirando. Y tú sabes que los músicos, dependiendo, a veces, si tocan allá tienen una segunda, si tocan aquí tienen a otro, si tocan en otra parte. Pónganse a escuchar que el bajo está también puesto. O sea que esto ya fue planeado. Vamos a seguir escuchando. Mira. Eso es una, también eso es una bendición. El uno poder tener ese dono y tú poder también tocar con un artista de ese calibre y poder hacer eso noche tras noche. Y eso es parte de lo que te hace desarrollar muy buena técnica también, ¿me entiendes? O sea que cuando tú, especialmente con el chaval, no que los otros artistas no sean exigentes, pero yo sé que el chaval sí es bien exigente. Y otra cosa que esas guitarras, una vez que se tocaron, se ecualizaron y se le pusieron bien arregladas. Porque naturalmente el ser humano, por más bueno que sea, las dinámicas, o sea, el volumen con el que tocan, cambia un poquitito, ¿no? Pero esto acá se está escuchando ya como que está bien polished up. O sea que le hicieron su tocadita, su compresorcito, le dieron su little brush, su brillito para que se escuche todo bien a nivelado. O sea que esto no fue algo que se sentaron y comenzaron a tocar. Aún así, excelente. Vamos a seguir mirando. Si escuchamos, la segunda que está haciendo Antonio ahí es una mezcla. Mezcla de la segunda de bachata y la de bacharengue, no es merengueada. Solamente para que tengan eso en detalle. Y si quieren ver el video, pues solamente tienen que poner batalla de requinto si les sale el video completo. Si lo quieren ver sin comentarios. Solamente para que sepan eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchen que hay algunos temas que tienen un poquito de... Si tienen audífonos, es mejor que escuchen con audífonos porque eso te va a ayudar a tener mejores detalles. Si te das cuenta, los dos tienen audífonos. Eso es algo muy importante, ¿no? Para poder escuchar... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! muy bueno el segunda y saben lo que es impresionante de esto obviamente dependiendo de que tan rápido tu cambies de tema tu puedes mover el capo traste pero ellos lo están haciendo todo sin capo o sea que se están moviendo y están haciendo la segunda y las figuras, o sea que eso fue muy bien muy bien planeado pero de que está chévere está súper chévere ok, ahí lo tienen el video dura un poquito más pero ya tienen una buena idea de lo que está pasando vamos ahora